Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Robert Guti y ha llegado la hora de hablar de qué me gusta y qué no me gusta de este BQ Aquaris X5 Plus. Bueno, para comenzar lo primero que voy a hacer es por supuesto agradecer a BQ por haberme dejado este terminal durante un tiempo suficiente para poder hacer una serie de comprobaciones, una serie de pruebas, comparativas, como podréis ver en mi canal y así ofreceros a vosotros una experiencia directa de un usuario normal y que desde luego no dejo de pasar la oportunidad y cada vez que la tengo la comparto con vosotros. Bueno, vamos a comenzar haciendo un breve repaso de sus características y sus especificaciones de este teléfono. Bueno, contamos con la versión del sistema operativo Android Smart Malone 6.0.1 y que tenemos pendiente de manera además bastante inminente, según me comentaban, una actualización a Android 7, Android Nougat, de la cual estamos esperando recibir para poder ver sus cambios de estos que tanto prometen. Como procesador, como podéis ver en la aplicación, tenemos un Qualcomm Snapdragon de 652 de 8 núcleos, los cuales tienen un máximo de 1.8 GHz. 4 procesadores, un corte A72 y otros 4 A53, un procesador bastante conocido y que da muy buenos resultados. Este modelo en concreto es la versión de 2 GB de RAM, pero como sabéis, para el que busca información de este teléfono, también contamos con una versión de 3 GB de RAM. Contamos con una pantalla de 5 pulgadas, una resolución Full HD, una densidad por punto de 442 y una tarjeta gráfica o un chip gráfico, la cual con Adreno 510. En sus cámaras de fotos, contamos en su parte trasera con un sensor de 16 megapíxel que graba un máximo de 4K y en su parte delantera un sensor de hasta 8 megapíxel, pudiendo grabar a un máximo de 1080p a 60fps la cámara de fotos y vídeo. A mí me ha gustado mucho y como podéis ver en las comparativas que tengo hechas, veréis que el resultado es bastante bueno. Contamos con una batería de 3200 mAh que se comporta bastante bien, llegando a final del día en la parte de almacenamiento, contamos con una memoria interna en este dispositivo de hasta 16 GB, habiendo otra versión de 32 y la posibilidad también de meter una microSD. Y en el apartado de sensores, por supuesto, tenemos prácticamente de todos, acelerómetro, sensor de huella, de proximidad, giroscopio, de brillo, prácticamente no le falta de nada. En el apartado de cámaras, a mí personalmente me ha dado muy buen resultado, me ha gustado mucho sus posibilidades, su interfaz y bueno, luego comentaré qué partes en concreto me han gustado más y cuáles menos, no quiero adelantar mucho más, pero la verdad es que el resultado, resumiendo, para mi gusto es bastante bueno. Como veis, podéis usar hasta 4K dentro de sus opciones, incluso a 1080p a 60fps. El rendimiento con juegos, como vais a ver ahora mismo, la verdad es que se comporta bastante bien. No he notado un calentamiento excesivo y el comportamiento sin duda es bueno. La que me están dando. Bueno, como veis, en el juego lo mueve perfectamente. La verdad es que no he tenido ningún problema a la hora de jugar con este móvil. Y bueno, como podéis observar, va perfectamente, no tiene ningún lag y es a pesar de que este juego es bastante exigente. Oh oh, creo que he reaccionado tarde. Bueno, como podéis observar, en su apartado obstético, contamos en su parte izquierda con la entrada para el slot de la microSD o nanoSIM. En su parte superior, contamos con la entrada auriculares jack y el micrófono cancelación de ruido. Y en su parte derecha, tenemos otra bandeja para otra nanoSIM, más los botones subir-baja en volumen y el de encendido y apagado, además de bloqueo. Y en su parte inferior, contamos con otro micrófono, el altavoz y una conexión que nos ha faltado, que fuera tipo C, ya que es la conexión típica que tienen ahora mismo los terminales. En su parte trasera, contamos con un sensor de huella, la cámara de fotos y su doble flash LED de distinta tonalidad. Y en su parte delantera, contamos con los botones aquí abajo. En su parte superior, cámara de fotos y altavoz delantero, además de los sensores. Y ahora sí, para terminar el vídeo, pasemos por el apartado me gusta y no me gusta de este terminal. Es decir, qué cosas me han parecido bastante buenas y qué cosas me han parecido malas o mejorables. Bueno, vamos a empezar por el apartado no me gusta, por el apartado negativo. Y hay algo que sin duda es lo que menos me ha gustado de este terminal y que estoy pendiente de poder probar quizás en el futuro y de confirmar que se mejorará o se solucionará. Y es el tema de la estabilización. Bueno, si vosotros veis los vídeos que yo tengo hechos, los tengo grabados con comparativas, con algún tipo de grabación, tanto con el Huawei Mate 9 grabando a 4K como con el P9 Elite, podréis observar que claramente la estabilización de este BQ Aquarius X5 Plus es nula, por no decir inexistente. Y la verdad es que digo que estoy pendiente de comprobar porque dicen los chicos de BQ que en la actualización de Android 7 van a contar con esa mejora y personalmente estoy deseando, como digo, poder comprobarlo. Como otro punto negativo y que no me gusta, siguiendo con el hilo del anterior, es precisamente eso. Que en las fechas en las que estamos aún no tenemos Android 7 de manera oficial. Es decir, que estamos pendientes de actualizar, que nos han dicho y nos prometen que va a salir, pero a día de hoy aún no tenemos Android 7. Así que bueno, es un punto negativo, aunque sí es cierto que esto es cuestión de tiempo. Otro apartado que a mí personalmente no me gusta es que no tenga carga rápida. Bueno, últimamente los dispositivos más actuales, aunque sí es cierto que son principalmente los gama alta, cuentan con la carga rápida y este, sin embargo, no cuenta con ello. Y por último, del tiempo que lo he tenido y he elegido para también en el apartado, no me gusta, sería el tipo de conectividad a la carga. Es decir, contamos, como he dicho anteriormente, con una carga más usual, pero que se está quedando antigua y estamos todos ya deseando de que todos los terminales que vengan, vengan con USB tipo C, ya que es la conexión del futuro y va muchísimo mejor. Y a mí personalmente me gusta más por el tema de no complicarte a la hora de enchufarlo. Básicamente porque no te importa ponerlo para arriba o para abajo. Y ahora sí, vamos a pasar al apartado de me gusta, al mejor apartado, sin duda. Y vamos a hablar de qué cosillas he visto bastante, bastante buenas, bastante sorprendente incluso, y es nada menos que su grabación a 4K. Tengo que decir que, como he dicho antes, tengo hechas comparativas y para mí el resultado a 4K es muy bueno. La diferencia, la mayoría de la diferencia, es el tema de la estabilización. Bueno, ya habéis visto que lo he dicho en el apartado negativo, y entonces, una vez que, si es cierto que actualizando Android 7 lo solucionen, creo que va a ser un gran competidor en esta gama media, puesto que tiene una grabación muy buena y una cámara muy buena, y cuenta con 4K. Siguiendo el hilo en el apartado anterior, como algo que sí me gusta, sería en conjunto su interfaz de cámara y su cámara, ya que tenemos las opciones todas aquí muy a la mano, de una manera muy sencilla, y los resultados son realmente buenos. Como podéis ver, podemos cambiar en todas sus opciones aquí delante. Tenemos muchísimas opciones, tanto Slow Motion, Time Lapse, y todo tipo de opciones, y el resultado además es bastante bueno. Yo personalmente he quedado muy encantado, y es un punto muy positivo o muy favorable para este BQ Aquaris X5 Plus. Otro punto positivo que cuento para mi gusto es el tema de los botones que estén fuera de la pantalla. Sí que es verdad que tenemos la posibilidad de poder poner los botones clásicos, aunque a mí personalmente esto no me gusta, como veis ahí, ya que reduce la pantalla dejándola un poquito más chica, como su propia palabra dice, la reduce, y por lo tanto a mí personalmente me gusta más que tenga los botones fuera de la pantalla. Otro apartado que realmente me ha gustado mucho también, y por eso lo clasifico como positivo, es su fluidez. A pesar de ser la versión de 2 GB de RAM, como habéis visto, tiene una fluidez muy buena, y la verdad es que me ha gustado bastante. Y como último punto positivo, desde mi punto de vista, algo que sí me gusta mucho, es que cuente con Android Stock, es decir, que no tenga ninguna capa de personalización, ya que esto aligera mucho el dispositivo, y así conseguimos un rendimiento muy bueno. Bueno chicos, pues ahí ha quedado mi análisis personal de este BQ Aquaris X5 Plus, y la verdad es que me ha sorprendido bastante, tiene un precio de 279€ aproximadamente, que no lo comenté, y la verdad es que es un gama media que está a la altura de sus rivales. Sin más, espero que os haya gustado, un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!